Bienvenidos una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar ahí, yo soy JaviG y hoy vamos a estar hablando de esta nueva arma con escudo Es muy buena, es buena, es mala, vale la pena hacerla, vale la pena comprarla, bueno todo eso vamos a estar mirando y analizando Y obviamente la vamos a estar probando en un pvp, así que no te olvides de suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like Vámonos para el juego Antes de empezar recordá de ir a beneficios, código de creador y pone código de creador JaviG J mayúscula, G mayúscula y confirmas Esto me va a estar ayudando mucho a mi y no solamente eso, sino que te vas a estar llevando una recompensa Bien, estamos acá dentro de los juegos, si ya pusiste el código de creador JaviG, ahora si podemos empezar Y de que estamos hablando, y estamos hablando de esta arma nueva que está acá abajo de todo, arma con escudo SH95 Que está bastante mamadísima y la vamos a estar probando Pero obviamente que antes de probar el arma y verla, te quiero hacer un pequeño paréntesis bastante grande Y es que vale la pena intentar fabricarla, vale la pena hacerla, obviamente que todavía no la probamos, no sabemos si es buena o mala Pero el tema del costo es muy grande, fíjense que pide 10 alineaciones de esta, que son las que ya veníamos haciendo 6 tablas de fibra que son las que ya veníamos haciendo Y pide 18 de estas alineaciones que son nuevas, que son bastante caras de hacer Y 8 cueros de esto que es bastante caro, obviamente que es un arma pesada, grande y demás que siempre pide mucho El lanzapapa o el lanzarana también te pedía mucho, pero bueno, entonces vamos a estar haciéndola Obviamente que para eso tenemos que comprar la fórmula, otro paréntesis, sale 10.500 el plano Lo vamos a estar comprando y lo vamos a estar aprendiendo Entonces, primer detalle, ya tengan en cuenta que me gasté 10.000 de oro en eso Podría ir a la tienda y comprar una, en el mercado, en comercio Podríamos poner armas raras, armas pesadas y buscarla acá Que por 90.000 de oro podemos conseguir una Obviamente que las legendarias están un poco más caras Pero bueno, en este caso la vamos a estar fabricando ¿Por qué? Porque si sale legendaria la vendo Si sale morada la vendo y si sale azul la usamos para el video Así que salimos ganando de todos modos, ¿no? Acá está Y entonces cruzamos los dedos y esto es como crear un arma legendaria a la primera Es simple, tenés que tener los materiales, apretás elaborar Y así es como conseguimos un arma legendaria a la primera Ay, algún día va a salir Pero bueno, gente, como le digo, conseguimos el arma con escudo Sí, podría hacer dos intentos más, pero sería tirar materiales a la mierda Y la verdad es que no lo quiero hacer Entonces tenemos acá nuestra arma con escudo Que fíjense que tiene un daño base de 2.97 Tiene 600, es la disparo por minuto Y un cargador de 100, ¿no? Dice que, bueno, la clasificación me salió malísima encima 53 con daño contra animales y perforación para torso Y obviamente que acá dice El arma con escudo incluye un pequeño escudo capaz de bloquear fuego directo La durabilidad del fuego directo la da... Capaz de bloquear fuego directo La durabilidad del escudo determina los puntos de vida máximo y el nivel de personaje Si se restaura con el tiempo cuando se guarda O sea que tenés que tener un call down, un tiempo Entre una vez que lo usas y lo vuelves a usar, ¿no? La recuperación de durabilidad empieza 20 segundos después de que el escudo se rompe por completo El escudo restaura una bala cada 2.25 segundos Y se gastan 0.09 de equipo táctico por cada bala restaurada, ¿no? Bien, la vamos a usar Obviamente que, como digo, es un arma secundaria, ¿sí? Es un arma pesada Entonces va como arma secundaria en el casillero de abajo Entonces eso influye que tengamos nuevas pericias Entonces si van a ir a pericias tenemos distintas pericias Que obviamente son pericias del arma nueva Entonces acá nosotros sabemos que tenemos una estabilidad de pericias Y en este caso tengo 33 pericias Y entonces acá tenemos que ver cuál subir Yo en principio voy a subir una de cada uno Para que tengamos todas las habilidades desbloqueadas Y por más que sea a nivel 1 Es importante tenerlas desbloqueadas para que ya empiece a actuar Entonces siempre que tengan un arma nueva En este caso este arma Como arma pesada secundaria Suban todas las pericias para que todos tengamos ese poder, ¿no? Entonces ahora sí, después tenemos que ver Que restaura energías y el daño Bueno, vamos a subir un poco más de daño Y acá armadura Subimos un poco más la armadura Después tenemos que ver acá que tenemos Perforación, punto de salud, reducción de daño En reducción del daño Podemos ponernos un poco de reducción Sí, obviamente que acá tenemos que ver Qué queremos subir nosotros O qué atributos queremos tener, ¿no? Bueno, ahí le voy a meter lo que me queda al daño Bien, y ahí subimos toda la pericia ya de esto, ¿no? Entonces eso obviamente que nos va a dar un plus Tengan en cuenta que obviamente que el arma es de color azul No me salió legendaria ni mucho menos Entonces obviamente que eso influye, ¿no? Pero fíjense que la tenemos ahí Entonces si ponemos la camarita La pueden ver, ¿no? Es un arma con escudo Tenemos el arma ahí Que parece una ametralladora pesada Y tiene su pequeño escudo ahí adelante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros la queremos usar Fíjense que se ve ahí Tenemos el escudo Y podemos dispararle a todo Obviamente que es como una Una minibun Una ametralladora pesada Que tiene buen daño Sí, tiene muchas balas Dispara bastante Y la cadencia Y la precisión Es bastante buena Sí, recuerden que las armas pesadas Se recargan con el tiempo No podemos recargarla como tal Tenemos que esperar Que pase el segundo Y fíjense que va subiendo Ahí, ¿no? Y entonces vos me decís ¿Ese es el escudo? ¿Ese pedacito? No Esto lo que tiene Es una habilidad Que le da la arma primaria Entonces nosotros Teniendo nuestra arma primaria Que es esta que está acá Nosotros tenemos El arma primaria Pero fíjense que Abajo a la derecha Donde tenemos el drone Yo tengo ahora La habilidad de escudo Entonces yo en realidad En esa habilidad Tenía puesto Lo que era la torreta Entonces yo tenía Con un botón Disparo las granadas Y con el otro botón Disparo lo que era la torreta En este caso Vamos a estar activando El escudo Entonces yo aprieto eso Y fíjense De que se me aparece Un escudo Entonces el escudo Es como habilidad secundaria Como digo No tengo la torreta Tengo mi escudo Y fíjense De que aparece ahí Entonces Fíjense que arriba De mi cabeza Aparecen barrios cuadraditos Esos cuadraditos Es la vida Que tiene el escudo Cuando yo esté Recibiendo daño Esos cuadraditos Van ahí bajando Y cuando me destruyen El escudo Tengo que esperar El tiempo Lo que no sé Bueno Y tiré una granada No sé por qué Y ahí lo sacamos Y fíjense De que Yo lo coloco Si Lo tengo puesto ahí Y si yo aprieto De nuevo el botón Lo saco 3 segundos Lo puedo volver a usar Entonces yo puedo ir corriendo Me puedo activar el escudo Si tengan en cuenta Que cuando activas el escudo No podés correr No podés saltar Estás con el escudo activado Solamente te caminas lento Pero yo puedo ir moviéndome Si hay gente ahí Me pongo el escudo Y disparo Tampoco puedo poner la mira El zoom de la mira Si No puedo hacer este zoom Pero Es un escudo que está ahí O sea Si yo veo enemigo Me pongo esto Le disparo Tengo escudo Lo puedo pegar Le puedo pegar Le puedo pegar Saco el escudo Sigo corriendo Cargo municiones Y demás Entonces me pongo el escudo Disparo Si podemos cargar todo Con el escudo No pasa nada Y seguimos ahí Entonces está bastante buena Tengan en cuenta Como digo Los cuadraditos de la vida El escudo En caso de que se destruya Eso lo que tenemos que hacer Es esperar Creo que son Treinta y pico O sesenta segundos Si es un minuto Entonces Es una habilidad Que está bastante buena Y como digo Es una habilidad Que me dan Con el arma principal O sea Es un arma secundaria Si Que lo pueden usar Como tal O lo pueden usar Nada más que de escudo Para el arma principal Eso está bueno Es un extra Y es algo nuevo Que tenemos Porque nosotros veníamos Bueno En realidad La arma biótica La que te cura Hacía lo mismo Vos podías usarla Como arma como tal Para curar a tus amigos Para matar a los enemigos Pero a la habilidad principal O al personaje principal Le daba la habilidad De curarse Bueno Este arma Lo que hace es eso Vos lo podés usar Como arma como tal Para cagar a tiro A una persona O lo podés usar Como escudo Para el arma principal Lo vamos a ir a un PVP Y lo vamos a probar Bueno El PVP Abre a las doce Ya sea Base aeronáutica Barricada Todo Así que lo vamos a estar probando En alguno de los eventos En común En sí No sé Vamos a ir a A un puesto De estos de patrulla Y acabo de ver Algo que no lo había visto O que no me había dado cuenta Y es que tiene Otra habilidad especial Que es como Que hace un aura Que no sé Si le da armadura A los enemigos A los amigos O si no sé Qué hace Ahora lo vamos a estar probando Obviamente que Va a ser probado Con los zombies Pero fíjense De que Sacamos esto Entonces Estamos ahí Y si yo Arriba de la granada Si pueden ver Ahí abajo Arriba de la granada Aparece como Un personaje Hacia adelante Y si yo aprieto Ese botón Hago este Esta animación Que la verdad Que no sé Qué hace Ahora lo vamos a estar Viendo acá Con algún zombie A ver si le hacemos Daño o algo Uy no Me equivoqué Otro Pero todavía no lo tengo Tengo que esperar Cuatro segundos Vamos a ir para allá Porque están haciendo Todo ello Y yo no estoy haciendo nada Vamos ahí Adelantándonos Y vamos a probar Hacer ese O ese tema Entramos acá Con el escudo Yo la verdad Que no estoy Haciendo en la misión Estoy Si fíjense Que no me hacen daño Fíjense como Pierde durabilidad Y si yo aprieto El botón este Ah miren Los tiramos al piso A ellos Nice Si Fíjense Que no estoy recibiendo Daño No estoy recibiendo Daño Y encima Tienen ese círculo Que los tiro al piso Está épico Imagínense En un pvp Enfrentándonos Ahí El que venga Ahí Me quiera pegar Me tiene que pegar A las piernas O algo Porque no me va a estar viendo Y hay que ver Si eso funciona Contra los jugadores Obviamente Esto lo vamos a estar probando Hoy a la noche Vamos a estar en directo Y vamos a estar probando Todo esto A ver si puedo tirar El gordito Fíjense Que no me está haciendo daño Yo tengo 10-25 Tengo 10-25 Me sigue pegando Me siguen pegando Y este me pegó Por la espalda Ese si me hizo daño Pero la verdad Que está interesante Y ese círculo Que hace Que empuja a los enemigos Y los tira al piso Obviamente Que es un zombie Hay que probarlo En pvp Como digo Pero está en los pvp Cerrado Y no lo puedo hacer Pero me parece Un arma Así como está De por si Muy 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 interesante Obviamente Que también Así como me parece Muy 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 interesante Me parece Muy 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 cara Obviamente Que eso Ya te juega En contra El fabricarla Pero Bueno en este caso A mi me salió Como te digo Azul Pero bueno En caso de que No quieran O tengan mala suerte Como yo Obviamente Que lo que tienen que hacer Es ahorrar Y tratar de comprarse Algunas de las que ya están Fabricadas Por ejemplo En legendaria 227 de poder 250.000 No está nada No está nada caro Si Yo la verdad Es que antes de ponerme A intentar sacar Yo Preferiría comprarme esta Obviamente Que no me la voy a estar comprando Porque antes de comprarme eso Tengo que comprar muchas otras cosas Pero no me parece Un arma caro Esto comparado Con la otra Pero Como digo Es un arma que está Bastante interesante La voy a estar probando Esta noche En pvp Y en caso de que me guste Veré si busco Tener una legendaria O no Pero En principio Es un arma interesante Que me llamó Bastante la atención Y este círculo Que hace Que está bueno Me parece También llamativo Ese tema Así que Hoy lo vamos a estar probando En pvp Quiero ver Que opinan ustedes Acá abajo En comentarios Me escriban Si te gustó O no te gustó Si la probaste Si la tenés Que opinas Y si Obviamente Que Si Crees que hay una mejor O Preferir jugar con otra cosa Como arma secundaria Anoma pesada Que no sea el escudo Así que Lo voy a estar leyendo No te robo más tiempo Nos vemos en el directo Esta noche Un abrazo grande Te cuidas Chau chau